¿Y saben qué? Justo ahora, en este lugar donde me encuentro, lo encontré a Julio, que es un vecino que está pasando un mal momento y me está diciendo que no tiene para comer, que necesita. Ustedes, el... Estoy pidiendo, ando pidiendo en las panaderías, en las carnicerías, dónde me dan, ¿no es cierto? Y tengo que estar bien, me dan permiso para venir a buscar los remedios, pero les digo, yo estoy obrando bien la independencia, pero a mi casa no me ha llegado nada, tengo que salir a buscármela yo todos los días. Yo pienso que está bien lo que hicieron de la pandemia, ¿no es cierto? De que nos quedemos en casa, pero si nos quedamos en casa no tenemos para comer, eso es lo triste, ¿eh? Yo quisiera que hagan algo por nosotros, por nosotros, por los abuelos, ¿eh? Yo tengo 11 clases de enfermedades solamente, llevo un montón de... Ahora, ¿no es cierto? De la farmacia, acá. Cuando ellos nos tendrían que... Nos tendrían que ayudar un poquito más a nosotros, ¿eh? Yo les doy gracias por lo que ustedes me están tomando ahora, ¿no es cierto? Y quiero que esto salga al aire, porque la verdad es que nosotros necesitamos, necesitamos de ustedes que nos ayuden, ¿no es cierto? Económicamente y materialmente, porque usted viviese en la casa. Yo vivo en el medio del campo, en Aguadioro vivo yo. Calle Belgrano y Las Violetas, ¿eh? Usted va a mi casa, he vendido todo de adentro para poder comer. Así que no sé en qué país estamos, ¿no? Porque dice el presidente, dice que nos va a ayudar. Un segundo, Julio. Sí, lo escucho. No, bueno, agradecerle al señor y obviamente comentarle que vamos a pasar esto para que también alguien del municipio se contacte con él, agradecerle y despedirlo, así vamos cerrando el programa, por favor. Muchas gracias, Julio. Bueno, gracias. Gracias.